Oh... Mmm... ¡Ah! ¿Te chupo yo a ti otra cosa? Tú, no voy a decirte dónde está tu móvil. Cuando quedo con un chico, no me gusta que me hagan fotos. Ni jueguen al candy, ni whatsappen. ¡No! Solo quería darme de baja en el 3GD o no, que es una puta mierda. ¡Para siempre! ¡A tomar por culo! Mmm, ya sé lo que querías. Hablar con perras, ¿no? ¡No hablo con perras! Soy un jodido romántico, ¿vale? Me enamoro, las utilizo, fosco y a chuparla. Pero... tan perfecto eres. ¡Claro! Escúchame, que yo soy muy chico, ¿eh? Pero yo bebo agua de besoña para que me crezca la po... Yo, como te la fosca te reviento, ¿eh? ¡Te la verás conmigo, pajole! ¡Que no me guste este tío! ¡Cojones! Es que es el chico ideal. Tendremos hijos. Sí, con dos maños. Pues me peinas los pelos del coño. ¿Esas qué palabras son? Empezaste tú. Solo quiero un chico que me valore. Me respete y me quiera. Hablemos claro de una vez, pajole. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? ¡Tu gran pechonelidad! Cuidado con mis extensiones, pajole. Siendo tan romántico, ¿me enfocarás como una golfa aquí? Soy madre punta hombría, pero eso también está bien. ¿Punta hombría? Me gusta como suena. Eh, bueno. Si te soy sincera, quedé con varios chicos más de batón. Todos son unos ciclados de mierda. Pero tú eres especial. Ellos van a saco. Si hasta quedé con Hans de Frozen. Solo quería una folla amiga. Necesito un chico como tú. Que me valore, me diga cosas bonitas, me respete y me dé mucho amor. Pero... ¿Tú me escuchas cuando hablo? Todos en Badoo buscamos folla amigas. Pero decimos relaciones para poder mojar el churro de vez en cuando. ¡Vaya maricón! Entonces eres igual que todos. Unos pervertidos, depravados, salidos. Bellas personas. ¿Ya estás tardando? En borrarme del WhatsApp. Aún ni te guardé la agenda. Mira Pajoles, voy a decirte dos cosas muy claras. Voy a atar tus huevos con mis extensiones largas y rubias. Así que no te pases. Porque terminarás comiéndome el piporro. ¿Te ha quedado claro? No voy a negarte que tenga los huevos de corbata. ¿Pero me has dicho que te coma el piporro? No parece tan mala idea, ¿no? Tú eres tonto. Pero no tonto pa' un rato, sino tonto pa' siempre. Por mis muertos, niño. Pa' siempre. Bueno, sí. Pero tú una gran fuerza, así que ponte de rodillas. Y cascame en un rato. Veo que no ha colado. Pero tú eres un puto timo. Bueno, nos casaremos y tendremos hijos. ¡Oh! ¿En serio? ¡Ups! ¡Tú muerto una armiva! ¡Tú muerto!